Señoras y señores, aquí aparece el local, aquí está el botellero con todos ustedes, el Deportivo Maipú. Ya está el conjunto de García. Aparece el capitán, aparece Galeano. Aquí está Atlanta, aquí está el bohemio que viene de ganarle a Dálmine sobre la hora con gol de Fernando González, 2 a 1. Que antes había ganado en el sur, ¿no? Antes de ese partido frente al... La orden del árbitro, la mete Zambuesa, viene al centro, suma Bill con los puños, le va a quedar a Ferracuti como viene. Vos sabés que la agarró, levanta los brazos, marcando la jugada, a ver el bohemio de arriba, centro de Becker, primer paro, ganó Marín. Esto peinar, luchaba con Becker, pasó Zambuesa, se viene el 10, sigue Zambuesa, toca al medio, va para Belie, la descarga para Del Piero, le pega, le pega, le pega, le pega. Le pegó, no me ríos, Aguirre de extremo, enganchó Aguirre, mirá que bien la hizo, centro de Aguirre, lo perdió Medina, ahora sí, Medina, no, señoras y señores. Y de primera para el pecho de Santiago González, lo corre Dramicino, va Santiago, rebote, Belías de zurda. 44 minutos, una de las últimas de la primera etapa, González, vos sabés que se metía, tapó el arquero, rebote, Zambuesa, centro, González se enganchó, Camargo, penal. Metió la mano Camargo, señoras y señores, González, Camargo metió la mano, no acepta discusiones, Barraza y penal para el botellero. A ver, mano derecha, ¿no? Es como que acepta Camargo, primero dice que no, y después, a ver, una nueva imagen. El control un tanto largo, cuando... Izquierda. Mano izquierda, ¿no? Mano izquierda. Mendoza, la orden de Barraza, le va a dar el zurdo, va Zambuesa. Gol. Gol. Del Deportivo Baipú, gol del botellero, a los 46 minutos, cuando se terminaba la primera etapa y de penal, su capitán, el 10, Rubén Zambuesa, el zurdo le dio al medio, contra el caño izquierdo Fesumabil, señoras y señores, aquí en Mendoza, aquí en Maipú, gana el equipo local, el conjunto de García, 1 a 0 frente a Atlanta. Y es justicia, es merecido, es justa la victoria, con este tiro de los 12 pasos, este penal ejecutado por la experiencia de Zambuesa, porque en los 45 minutos de juego demostró ser colectivamente más firme, más positivo el juego, ante una Atlanta que nunca pudo equilibrar el juego de su rival, donde fue superado en esa zona media, y el final del primer tiempo con esta, reitero, justa victoria del Deportivo Maipú. Es el primer gol de Zambuesa en lo que va del torneo, segundo penal consecutivo que le cobran en contra. Allí va Bogado, a ver, la mete Bogado, viene el centro, lo que acaba de salvar Cosani, porque no la tocó Mazzola, la pide Moche, allí va Moche habilitado, centro, saca Gorreca, completa Moyano, le queda pinto, insiste el bohemio, va al centro para Mazzola, atapó el arquero, señoras y señores, estupendo, extraordinario. Y a Moche, le devuelve la pelota a Bedoya, Bedoya con Moyano, Bedoya y Moyano, saca el centro, bueno para Mazzola, la aguantó para Krelanovich, lo tuvo de zurda, se ha perdido otra vez, Ferracuti, otro punto alto en el equipo de García, aquí va Enríquez, Closaner para liquidarlo, Closaner para liquidarlo, Closaner, rebote, no lo pudo liquidar el botellero, veremos si le queda una vida al bohemio, se lamentan en la platea, va a ganar el botellero, mira su cronómetro Barraza, aquí en Mendoza, por la zona B de la Primera Nacional, quinto capítulo, en el Omar Esperduti, con gol de Zambuesa, a los 46 del primer tiempo, el Deportivo Maipú, le ha ganado 1 a 0, Atlanta.